Es una gran mujer Sí, se ve Yo voy a hacer lo posible por ser mejor Es lo que tú y Carlitos se merecen Bueno, ¿y por qué no quiso venir Fico? Sigue instalado en la tragedia ¿Cómo es posible que haya llegado a querer tanto a Leticia? No sé, no me lo explico Mira a mi papá Está precioso su nieto, señora Yo lo adoro Cuando Mónica y Lalo se casen lo voy a extrañar mucho Ay, no, señora Nos lo pueden prestar de vez en cuando Ellos son muy jóvenes y tienen que divertirse un poco Qué bueno que pudieron venir No, al contrario, gracias a usted por habernos invitado Ustedes son parte de esta familia ¿Cómo va el embarazo? Ay, muy bien Queremos tener una niña Nuestra María Ay, ven, mi amor ¿Estás contenta, Juan Daniel? Ay, está preciosa, papá Cada día se pone más bonita Y casi no molesta, si vieras Vimos que no iba a venir Me gustaría hablar con Daniel A solas Ven, vamos a buscarla, amor No, nosotros Vivo que no iba a venir Desde que le enterraron diario Viene a dejar una rosa Eso es lo que se llama amor Lindo porque todos sean felices Chico Y porque le den vuelo a la hilacha Vieja ridícula Ahora se cree cubana Hazme el favor ¿Estás contenta? Sí Estando con mi marido Y con mi familia Siempre Nos prometiste a los niños y a mí Llevarnos de viaje ¿Y lo voy a cumplir? Si te sigues portando bien, mi amor Te voy a regalar un unicornio de Loli De los que tenemos la tienda Mi pinochito azul ¿Estás segura que no te importa irte a vivir a mi pueblo? No, te quiero mucho Ramón Y me siento tan orgullosa de ti Oye, ¿dónde vas? Prometió ser mi novia si no hablo como cubano ¿Y si se porta bien? ¿Qué te parece? Coqueteándole a la bebis y ahora con Luisita Teas todo un hombrecito Cuando menos lo piense va a ser un hombre de verdad Y me voy a quedar totalmente solo Voy a estar a tu lado siempre que me necesites, Manuel Oiga Su novio es mucho más joven que usted, ¿verdad? Una que otra década Te voy a presentar un hermano de Rafa Precioso Ya le conseguí Novia Gumercindo Uy, y vas a ser muy buena pareja Él es menor como 40 años ¡No, déjame! Brindemos chicos Brindemos todos por el amor ahora y siempre Por el amor Daniela 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 Espero que no te moleste que haya traído a la niña No la quise dejar sola No Hiciste bien Se llama Daniela Igual que tú Si pudieras quererla Está preciosa Está preciosa Sí Y está tan sola Tanto como yo ¿No te gustaría ser Su segunda madre? Su segunda madre Gracias a ti Agradecimientos a todos por el amor Gracias por ver el video.